No se oye el rumor de ese grato soñar Teniendo un amor, sabiéndolo amar La grata ilusión que diste a mi ser Trocó mi dolor en arrullos y querer Este canto es nacido muy bien Al calor de un amor Es mi dicha, mi gloria, mi edén Que disipa de mi alma el hacer un modo La ilusión que ha sentido mi vida Va embargada de inmenso pesar En tu reja florida Con hoja de pasión Y mi alma triste, doliente suspira Embarregada de inmenso